¡Suscríbete al canal! 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 Ay, ya. ¿Para qué caramba agarrista mierda? Puta madre. Puta madre. Puta madre. Sí, 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 sí. Puta, puta, puta. Rompí otro, maldiza. Maldición. No se puede poner. ¿Por qué no se puede poner? Bueno, vamos a subir aquí. Vamos a subir aquí. Espera, te necesitamos, pero no hay nada. No hay nada con qué poner eso ahí. Bueno, vamos a... Ahora sí, el like. La memode, porque eso va a ser trampa. Y entonces nosotros no podemos hacer trampa. Oh, oh, oh. Quieto, quieto. Quieto, 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 quieto. ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 Vamos, 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 vamos. Esto es buena, 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 maldición. Que soy malo en parkour tú, pero al medio del tiempo voy a irme orando, voy a irme orando, voy a irme orando, maldición, voy a irme orando, maldición. Voy a irme orando, porque así no se puede ni la madre, ni las madres que se va a poder así. Ahí. No, eh, pero por qué carajo me caigo, por qué coños me caigo, maldición. Por qué carajo me caigo, tengo que pasar esta mierda en un game modo de cero, porque si no es hacer trampa y... Uff, eso estaría mal, muy mal. Uff, de vaina, me caigo tú, de mierdas tú, de mierda, me caigo. Pero, a, 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 ay, ay, Dios mío. Uff, uff, uff. Me va a tocar hacer trampa y eso va a ser muy mal, muy mal. Me voy a ser ronido. Sí, porque el parkour no mames tú. Este parkour está fácil y no jodas. Pero poco, puta madre, no, puta madre. Ahora voy a ponerme ahí, voy a ponerme ahí, porque ya yo pasé este parkour. Y ahora nos ponemos aquí, damos este, damos este cero. Ahí está, ahora sí. Ahora. 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 Pero, maldita, ay, Dios mío, ¿por qué? ¿por qué? Que soy malo en este mierda. Bueno, vamos a ponernos aquí. Tengo un cero bonito. Pero, ¿por qué? Ah, qué, maldito techo de mierda, maldito techo. Espérate, vamos a probar algo, ya va. Ya, vamos a probar algo. Si yo me paro aquí. Y salto hacia allá, no puedo, no se puede. Bueno, sí se puede, pero. Bueno, pero sí se puede, pero vamos a intentar robar. No se puede, bueno, vamos a hacer trampa. ¿Qué, qué, qué, qué coños toca? En los robos, en los, en los, en puta madre. En los robos, en trampa, en los robos. Estamos robando, estamos robando un banco. ¿Qué mierda? Estamos robando un banco y se permite, se puede hacer lo que sea. No se puede, no se puede, no se puede. Puta madre, puta madre. Para no hacer trampa. Vamos. No mames, no mames, no mames. No mames, no mames, no mames. Uy. Uy. Ahora sí vamos a... Ahorita llego y me caigo ahí, cuyón. En serio. No, llegamos. Por fin, por fin, mierda. Joder de perra, jodanse, jodanse, jodanse. Vamos a ir a robar el banco. Uy. Vamos corriendo, 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 corriendo. Uy. Mierda. ¿Qué, qué, qué, qué? Ah, que tengo que salir corriendo. Ok. A la una. A la one. A la two. A la one. Two. Three. Va. Ay, no salí corriendo. No, maldición, no la expliqué. Corre, corre, corre. Hijos de puta. Maldición. No, pero ojo. Puta madre, ¿para qué doy el salto, weón? Sí. Uh, yeah, yeah, baby. Yeah, yeah. Oh, no, 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 no. ¿Qué se supone? Espera, espera, espera. A la mierda, ¿en serio? ¿Qué coño? ¿Qué coño pasó? Vamos a intentar que me muere uno porque... Coño, vamos a estar... Bien. Ahí no podía... ...caltar tú. Vamos por acá, vamos por acá. Subimos, bajamos aquí, bajamos, bajamos. Vamos por acá. Este mapa, este mapa es muy bueno tú. Ahí me parece muy bueno. No voy a que me regrese porque me lo vas a tener que mamar. ¿En serio? Uh, no, no. Ah, no, no. ¡Veo luz! ¡No vayas a la luz! No vayas a la luz, 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 no vayas a la luz. no llegamos justo que largo a ver la alarma mejor apúrate nul nul aaaah fuck you fuck you ya quiero la alarma ok aquí aquí que coños y aquí biblioteca vamos a ver dentro de la biblioteca ah ok 3, 5, 5, 3 y 2 nul nul 5, 3 y 2 ok 5, 3 y 2 5, 3 y 2, a ver vamos se supone que hay que abrir eso ¿no? se supone 5, 3 y 2 no ya, vamos a ponernos todos así, creo que es así ok, 5, 3 y 2 uuuh, vamos ya baby, ya baby, ya baby, ya baby ok, bueno nada ah ya se porque cojones no hay nada se me olvidó activar el normal se me olvidó entonces creo que cojones no hay nada ¿tú? se va bueno el chorizo se supone que ya robamos ¿no? ese era el robo pero no sé por qué cojones no me aparecieron los diamantes y pues bueno se supone que ya robamos lo que cojones salga con las manos en alto ¿eh? what the fuck no ahora te encuentras en una cárcel a mil metros bajo tierra esto te ganas por intentar robar el banco si quieres parte 2 ponernos en el comentario en el trailer del mapa en el camino francisco parente nul uuuh, bueno pues gracias amigos por ver este video ¿no? y pues bueno me gustó, me gustó y pues bueno pronto se la estoy subiendo la parte 2 ya la tengo también pero o sea para no hacer larguísimo el video no la voy a hacer ahorita mismo pero la haré otro día y pues bueno espero que les haya gustado bueno, ya me encuentro aquí a mil a mil, cien mil metros bajo tierra tú o sea mira, mira mira ya arriba ¿por qué? ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? bueno amigos espero que les haya gustado el video video, video, video y pues bueno ya saben suscríbanse, un like, un favorito me ayuda bastante me ayuda, me ayuda y pues bueno bye bye, hasta la próxima unicord zombie apocalypse unicord zombie apocalypse unicord zombie apocalypse